Estoy buscándote Como un loco por las calles de tu piel A ver si encuentro la manera de tener La oportunidad de llegar a donde estés Otra vez En mi cama has dejado tu olor Las mañanas son raras sin tenerte al lado Sin ese despertar y el beso temprano Ya no recuerdo como a esto llegamos Baby sabes que te quiero Desde que nos conocemos Daría marcha atrás Para volverte a captar Nena, contigo todo será real Hagamos esto de verdad De verdad Yo sé Vamos a querernos para siempre Llegar al otro nivel Tú eres mi mujer Perdóname Pero tú sabes que yo siempre te fui fiel Y aunque nada se parezca a lo de ayer Tú quieres formar parte de mi ser Yo lo sé Yo lo sé En mi cama has dejado tu olor Las mañanas son raras sin tenerte al lado Sin ese despertar y el beso temprano Ya no recuerdo porque a esto llegamos Baby sabes que te quiero Desde que nos conocemos Daría marcha atrás Para volverte a captar Para volverte a captar Nena, contigo todo será real Hagamos esto de verdad Hagamos esto de verdad Hagamos esto de verdad Hagamos esto de verdad Yo sé Vamos a querernos para siempre Llegar al otro nivel Tú eres mi mujer Nena, contigo todo será real Nena, contigo todo será real Nena, contigo todo será real Hagamos esto de verdad De verdad Yo sé Vamos a querernos para siempre Llegar al otro nivel Tú eres mi mujer Toda la bondad Toda la bondad Tú eres mi mujer Llegar al otro nivel Tú eres mi mujer Tú eres mi mujer